Actualmente José de Odo es el mejor jugador de la LLA en las clasificatorias individuales de retador en Norteamérica. Se encuentra en el impresionante rango 3 con un 56% de tasa de victorias. Una de las principales razones por las que carrea la mayoría de sus partidas es que siempre encuentra las formas más consistentes y eficientes de manipular el juego temprano. Si alguna vez te has sentido totalmente fuera de control en el juego temprano como junglero, esta guía es para ti. Así que acompáñanos mientras revelamos los secretos del dominante juego temprano de José de Odo que está arrasando en la temporada 10. En esta guía nos enfocaremos en tres de las principales misiones que hacen que José de Odo logre lo que lo convierta en el junglero perfecto para tu equipo. Misión 1. Analizar enfrentamientos al inicio de cada partida. José analiza no solo los carriles que son adecuados para una emboscada, sino también los que tienen mayor posibilidad de ser emboscados. Luego evalúa al junglero al que se enfrentará y también determina sus objetivos. Al considerar toda esta información puede llevar a cabo su segunda misión. Hacer jugadas seguras. Algo que José de Odo hace mejor que la mayoría es ir por las jugadas con la mayor probabilidad de éxito. Tiende a ganar con mayor frecuencia al tomar decisiones correctas constantemente y su rango es la prueba de esto. Por último, su tercera misión. Usar el tiempo de manera eficiente. Algo que José hace ya por instinto es nunca perder el tiempo. Siempre está donde debe estar en el mapa en el momento exacto. La mayoría de los jungleros en retador son excelentes en eso, no solo José. Pero lo mencionamos porque sabemos con seguridad que es un gran problema para los jungleros de platino y ligas inferiores. Pierden mucho tiempo sin darse cuenta, lo que hace muy difícil aprender lecciones de guías como esta hasta que corrijan primero esas deficiencias. Bueno, comencemos. En nuestra primera partida, José juega con Kaseks. Echemos un vistazo rápido al enfrentamiento para ver la misión 1. Primero, analiza los carriles. ¿Qué carriles tratarías de emboscar durante la fase de carriles? Piensa cuándo y por qué los emboscarías. Tienes a Malphite contra Jace, Zoe contra Cassiopeia y Vardo Caitlyn contra Varustari. Pausa si necesitas más tiempo para pensar. Bien, pues ninguno de estos carriles es bueno para que Kaseks lo embosque antes de nivel 6. Malphite no puede ayudarle antes de obtener su definitiva. Zoe podría funcionar, pero depende de una burbuja como su única forma de control, lo cual es difícil de lograr. Luego, Vardo Caitlyn sin duda ejercerán presión al soporte cuerpo a cuerpo enemigo. Sin embargo, todo cambia a nivel 6. Allí Malphite tiene formas excepcionales de seguir la emboscada al nivel 6 y Zoe tiene una probabilidad mucho mayor de asestar su burbuja con su definitiva. Así que José no querrá emboscar hasta nivel 6, pero también debe considerar el enfrentamiento de la jungla. ¿Es posible que Graves haga emboscadas? De ser así, ¿José debería realizar contra emboscadas? Esta es una pregunta importante. Cuando es difícil apoyar a tus compañeros con una emboscada en clasificatorias individuales, ellos suelen quedar vulnerables a ser emboscados. Si no estás allí para contra emboscar, tus compañeros podrían otorgar muchas muertes y culparte diciendo, GG, mala jungla. Entonces, ¿José debería contra emboscar? ¿Qué opinas? Al tener cierta idea de la manera en que suele funcionar cada carril, es fácil asumir que Jay se empujará a Malphite. Graves no es el mejor junglero para atacar bajo torre, por lo que Malphite estará seguro debajo de ella. En el carril central, Cassiopeia no tiene ningún control fuerte contra Zoe, tampoco Graves, por lo que es muy probable que tampoco haga emboscadas ahí. Sin embargo, su carril inferior se puede emboscar. Empujarán constantemente y Tarik Varus tiene la capacidad de seguir la emboscada. José tiene que asegurarse que el Graves enemigo no les ayude. José inicia del lado rojo, Dagarracos, Lobos, Azul y Grompo. ¿Por qué inició en el carril superior? Bien, como ya analizó los enfrentamientos de la misión 1, puede iniciar la misión 2. Aunque es poco probable que una emboscada sirva en el carril inferior, no significa que no pueda usarlas para asegurar el escurridizo de ese lado. Al iniciar en el carril superior, se dirige al cangrejo del carril inferior, ya que no pretende emboscar. Y queremos señalar que Graves fue del carril inferior al superior, lo que sin duda asumimos porque los enemigos no aparecieron en el carril inferior desde el inicio, lo que indica que ayudaron a Graves. Ya con el cangrejo, vemos que José deja alertas en el lado superior del río para indicarle a su equipo que intercambió los cangrejos. Como era de esperarse, a Kha'Zix le sobra un poco de tiempo, ya que no tiene carriles para emboscar y Graves apareció cerca de sus rocosos. Esto deja a José con dos opciones. Contra invadir los rocosos que Graves probablemente dejó o defender los suyos. Con Malphite con la mitad de la vida, la decisión obvia es ir al carril superior a defender a sus rocosos y al Malphite del Graves enemigo. Tras retirarse, Kha'Zix sabe que Graves probablemente se dirige al carril inferior. Debido a esto, omite a sus dagarracos por ahora y elimina a los lobos. Luego, omite al Grompo para ir al carril inferior. Recuerda, José no emboscará el carril inferior porque su equipo lo está empujando, pero sí lo vigilará para contraembuscar cuando sea probable que el enemigo lo embosque. Lamentablemente, su equipo pensó que intentaría hacer una emboscada y comenzaron una pelea. Así que José lo sigue, pero esto conduce a una teleportación de Jace y a la muerte de Bardo. Esto es algo que a veces pasa y es mejor indicarle a tus compañeros que no inicien una pelea si solo intentarás contraembuscar. En fin, tras eliminar al Grompo, se retira. Ahora, con lo aprendido en esta guía hasta ahora, es momento de responder una pregunta muy importante. ¿Qué crees que sea lo único en lo que está pensando José ahora? Los carriles superior y central de José ya se pueden emboscar, en especial el superior. Cuando una oleada choca con una torre, rebota y se dirige hacia el lado opuesto. Así que es probable que Jace quede vulnerable muy pronto. Malphite tiene nivel 6, por lo que José no pierde el tiempo y ejecuta una emboscada muy simple. Aunque esta partida no ha tenido mucha acción hasta ahora, José no ha desperdiciado nada de tiempo y tuvo un proceso mental lógico detrás de cada decisión que tomó durante el juego temprano. Abarcamos tanto en la partida de Kha'Zix que seguro nos dará mucho de qué pensar con nuestra semana de partidas de cola individual. Pero queremos analizar una partida más de José para mostrar cómo logra grandes resultados constantemente al seguir sus misiones con cualquier junglero con el que juega. Además, quédate hasta el final para ver nuestros 7 mejores consejos para ser tan eficiente como José de Odo. Entonces, en esta partida con Bolivar, vemos que José ya está en desventaja y sus compañeros no están defendiendo el carril inferior de la jungla correctamente. Así que pierde la mejora roja y la primera sangre. Con base en las circunstancias de la partida, ¿qué crees que José debería hacer para recuperarse? La respuesta correcta es invadir la mejora roja de Olaf después del Grompo. No hay forma de que Olaf llegue a su mejora roja a tiempo para defenderla. Así que los dos jungleros saben que quizás se vuelva una jungla vertical. Conforme José sigue invadiendo la jungla enemiga, vemos que Olaf embosca el carril inferior. Aquí, Olaf está cometiendo un grave error, lo que indica que no está analizando bien su ruta para ser eficiente. El carril inferior de José sabe que Olaf invadió y que los dos jungleros están despejando de forma vertical. Por lo tanto, juegan de forma mucho más segura de lo normal. Esto es lo mismo para el carril superior. Podemos ver que Aatrox retrocedió en el carril al saber que su Olaf está en el carril inferior. Este es el movimiento correcto por parte de los carrileros, como esperaríamos de una partida de nivel alto. Queremos señalar que en partidas de nivel bajo es probable que al hacer esto el carril inferior de José se muera con una emboscada no planeada de Olaf. Recuerda que las frustraciones que veas en partidas de nivel bajo son recíprocas. Aunque es probable que el carril inferior de José muera, también es probable que el Aatrox enemigo empuje el carril y se deje emboscar. De regreso a la partida, conforme José sigue invadiendo, su Raiz recibe una emboscada y muere. A pesar de que funcionó, aún creemos que fue una emboscada deficiente por parte del Olaf enemigo. ¿Por qué crees que sea deficiente? Aquí es donde el conocimiento de otros carriles te puede ayudar a ser mejor junglero. El ascenso de Olaf en el metajuego hizo que muchos carrileros centrales usaran fase veloz como respuesta. Básicamente, si Olaf los embosca, solo activan fase veloz y escapan con facilidad. Esta es una de las razones por las que José está teniendo un gran desempeño actualmente. Casi nunca hace emboscadas como la de Olaf. Las probabilidades de que ese tipo de emboscada funcione con Raiz, un campeón que aprovecha mucho fase veloz, son muy bajas y extremadamente riesgosas. Al seguir haciendo emboscadas con bajo porcentaje de éxito, siempre revelarás tu ruta al junglero enemigo. A pesar de lograr un asesinato en el carril central, José sabe la ubicación exacta de Olaf, por lo que lo atrapa por sorpresa y lo elimina. Ahora, José es recompensado con ambos cangrejos escurridizos y continúa dominando la partida. Bien, revisemos rápidamente la olvidada misión 3, que te permite tomar buenas decisiones gracias a las misiones 1 y 2. Como se nos acaba el tiempo, mencionaremos rápidamente nuestros 7 mejores consejos para despejar tus campamentos mucho más rápido y al mismo tiempo estar más atento a lo que ocurre en el mapa. 1. Redirige tus campamentos. Mientras despejas los campamentos, llévalos hacia el siguiente campamento que despejarás. Esto ahorra mucho tiempo. 2. Deja que el talismán haga el trabajo. Si juegas con talismán, no pierdas el tiempo infligiendo daño a campamentos que morirán con su daño prolongado. 3. Revisa los carriles. Si solo estás atacando campamentos, usa este tiempo para revisar los carriles cercanos y así tomar mejores decisiones. 4. No uses castigo en la mejora roja si tienes daño de ataque. La mejora roja tiene armadura negativa, lo que significa que recibe más daño físico. Guarda tu castigo para los rocosos. 5. No uses castigo en la mejora azul si tienes poder de habilidad. Tiene resistencia mágica negativa, lo que significa que recibe más daño mágico. Guarda tu castigo para el grompo. 6. Guarda tus habilidades de movimiento si un campamento está a punto de morir. Por ejemplo, guardar la Q de Lee para llegar al siguiente campamento ahorra más tiempo. 7. Redirige los dagarracos. Los dagarracos pequeños infligen tanto daño como el grande. Ten esto en cuenta y no recibas ataques de todos los dagarracos mientras te enfocas en el grande, como la mayoría lo hacen. 8. Muy bien. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la importancia de analizar los enfrentamientos al inicio de la partida y sobre predecir los objetivos y los resultados de cada carril. No es fácil lograrlo siempre, pero tan solo al tener un 50% de precisión en tus suposiciones, obtendrás una gran ventaja sobre la mayoría de los jugadores que no piensan en esto para nada. Es mejor tener decisiones basadas en inteligencia contra pilotos automáticos. Esta técnica también hace que analices tus errores y lo que debes mejorar a largo plazo. Después de empezar a analizar los enfrentamientos, tu toma de decisiones también mejorará. Y por supuesto, conforme pases más tiempo en la jungla siendo más eficiente con nuestros 7 consejos, actuarás con mayor libertad gracias a esas buenas decisiones durante tus partidas. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos en el próximo video!